Si quieres controlar todos tus dispositivos desde un solo lugar, sin importar si trabaja con radiofrecuencia o infrarrojo, entonces el control remoto Wi-Fi Brooklyn RM4 Pro es seguro lo que estás buscando. Muchas funcionalidades, gran compatibilidad con otras tecnologías y una base de datos gigantesca es lo que encontrarás en este dispositivo. Recuerda que siempre podrás leer opiniones de clientes que hayan comprado este producto en el link que te dejo en la descripción. Además, si entras en el link que te dejo en la descripción, podrás ver este producto en oferta. Este mando a distancia trabaja con radiofrecuencia e infrarrojo. La frecuencia de radiofrecuencia con la que trabaja es la 433 MHz, siendo no compatible con dispositivos que usen la frecuencia de 315 MHz. La base de datos es bastante grande. Es compatible con dispositivos que trabajen con radiofrecuencia como motores para persianas y cortinas, puertas de garajes, interruptores, entre otros. Asimismo, es compatible con más de 50.000 dispositivos que trabajan con infrarrojos, como ventiladores, aires acondicionados, televisores, Smart TV Box, entre muchos otros. Además, su base de datos se actualiza constantemente en la nube, brindándote el mejor servicio posible. La configuración es muy sencilla y deberás instalar en tu teléfono la aplicación Brocklink, la cual encontrarás en las tiendas de Android e iOS. La comunicación se establece con la red Wi-Fi y solo es compatible con la frecuencia de 2.4 GHz. Por otro lado, es compatible con los asistentes de voz Alexa y Google Assistant, además de ser compatible con la tecnología IFTTT, con la que podrás crear diferentes escenas. Lamentablemente, no es compatible con el ecosistema Apple HomeKit. Si no sabes si el control remoto estará disponible con los equipos que quieres controlar, con la aplicación de Brocklink podrás realizar pruebas de funcionamiento y compatibilidad antes de decidir comprarlo. Eso sí, necesitarás un smartphone que tenga la función de infrarrojo para hacer estos testeos. En resumen, si quieres controlar todos tus dispositivos desde un solo lugar, no lo dudes, este es el mejor control remoto Wi-Fi que podrás conseguir. Recomendado. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un link en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que vayamos trayendo.